Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Malas noticias para el deporte mexicano, pues el clavadista tapateo Germán Sánchez no podrá estar presente en los próximos Panamericanos de Toronto por una lesión del hombro derecho. En su lugar estará participando Jonathan Rubalcaba, Saúl Trujano. Una lesión congénita en el hombro derecho ha dejado fuera de actividad al clavadista mexicano Germán Sánchez durante el último mes y ahora ha sido obligado a dejar su lugar en la selección de los Juegos Panamericanos que inician dentro de 10 días. El tapateo ocupará este tiempo para trabajar con su fisiatra. Es más bien fortalecer, como me puede pasar mañana, o sea, es una lesión de nacimiento casi, no tengo mucha flexibilidad y es una, tengo demasiada. Entonces tengo que fortalecer muchísimo, es como para prevenir y pues es lo que puedo hacer de aquí a lo que se venga. La lesión se ha intensificado en los últimos años, en parte por el esfuerzo que conlleva hacer los clavados de alto grado de dificultad de cuatro y media vueltas hacia el frente y cuatro y media vueltas hacia adentro. Tiene que ver, me recuerdo que las primeras veces que me lastimaba fue en uno de esos clavados de grado de dificultad, pero lógico, a lo mejor te pasa una vez y crees que no es como de tanta consideración. Ya después con el paso del tiempo, pues sí, si te va pasando, ya me empezó a pasar una y otra y otra, y a lo mejor ya buscamos pues alguna alternativa, pero sí, yo creo que sí tiene algo que ver, pero bueno, no me arrepiento, porque sin esos clavados pues no estuviera ahorita donde estoy. El lugar de Germán Sánchez será ocupado por Jonathan Rubalcaba en la selección panamericana, tanto en la prueba individual como en la sincronizada, informó Saúl Trujano Mendoza.